Hola bienvenidos a Intercall, el día de hoy acompáñenme a ver esta Green Gold Wingull 7 año 2021 así es un auto chino de dos años veamos en qué estado se encuentra este vehículo después de dos años está casi nuevo a su mollo entonces pues vamos a ver su equipamiento su motorización qué tal se escucha el motor no se diga más ya saben que nos gusta el segmento de los autos chinos les gustan los autos chinos y más que todo un poquito viejos veamos cómo se ha comportado con estos años no sigan más vamos a conocerla y 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 bueno pues miren nomás la parte frontal de esta Green Gold Wingull 7 es linda no te voy a negar se ve un poco se ve agresiva mejor dicho con la caída así en los faros como en la enojada el capó que se ve más robusto con esta alzada de aquí de la carrocería como puedes ver si se ve robusta no parece que está guardando algo grande debajo del capó no que vamos a conocer la motorización la parrilla estilo cromado como pueden observar compone toda esta parte y vean para los dos años que tiene tres la parrilla está en buen estado no no está pelada nada está en perfecto estado como pueden observarla logo de Green Gold grandote aquí ya saben y si como ven la parrilla es funcional igualmente la de acá abajo se ingresa el aire hacia nuestro alrededor hacia nuestra motorización y pues si vemos también incorpora unos lindos nervineros como pueden ver aquí está el uno con su cobertor en plástico en negro y acá también y los faros son de proyección pueden observar ahí no son el típico hay foco incandescente no así que si si maneja una buena línea aquí la direccional incorporada como pueden ver y miren este detalle G WM los que ensamblan estos vehículos fabrican estos vehículos así que pues si que tal es la parte frontal de esta WINGLE yo creo que es un buen vehículo entre los chinos Great Wall creo que para mi gusto personal está entre los mejores sinceramente está bien posicionada esta marca y no he escuchado la verdad problemas así que pues si miren nomás la parte frontal bueno el para visas tiene esas dos franjas no para ocultarte del sol que no te quemes se ve chévere en así medio no sé como policía así también estos tremendos guardafangos desanchados que también se incorporan con la parte frontal está lindo en el diseño vean nomás esta salida de aire o entrada algo aerodinámico la parte de aquí frenos de disco de dos pistones así es un disco de dos pistones en la parte frontal una suspensión con amortiguador y barra de torsión así que pues si que tal les parece aquí el emblema 2000 turbo en la parte de acá atrás también tenemos frenos de disco muy bueno ahí para que de un pistón así que si frenos de disco en las cuatro ruedas en la parte de atrás la típica suspensión ballesta y amortiguador ballesta ya saben la funcionalidad es más que todo para cargar te ayuda a cargar mucho más no es tan confortable comparado a tener solo amortiguador y muelles por ejemplo pero bueno el objetivo de la camioneta creo que es para el trabajo así que ballesta te ayuda a full para cargar mucho más no y sigamos observando el costado vemos su retrovisor con su direccional incorporada chévere y vean no está amarillo no está nada está en buen estado no un ligero aquí rayón normal no de del uso pero si vean los cobertores aquí para los vidrios que bueno ese es extra y si los vidrios como pueden ver son originales el emblema aquí de grid wall acá también así que si vean más el costado aquí no está muy agresiva las líneas no está con mucho trabajo de diseño apenas aquí una entrada bueno le da un toque que tal les parece este costado y bueno aquí normal el balde no tiene tampoco líneas muy agresivas medio limpio este lienzo digamos apenas este ligero guardachoque que sobresale y vean por la parte trasera claro que sí vean no más está chévere no los faros están grandotes o sea se vean no más vean no más más tremendo tamaño componen todo esto faros normales incandescentes el búlvar trasero o bueno guarda choque pueden ver tiene sensores y viene ya adaptado para colocar aquí una barra de tiro chévere vean ahí tremendo también rollbar para que no sepa estas grid wall los rollbar y el guarda choque son hechos aquí en ecuador así es hay algunas empresas que se dedican a este tipo de rollbar por ejemplo en la empresa que yo hice mi búlvar pues hacían estas estos rollbar y este guarda choque para las grid wall así que dato curioso ¿no? 100% ecuatoriano y si no me equivoco también esta camita acecha en ecuador pero bueno eso en más el logo de grid wall aquí grandote aquí una cámara integrada buen detalle buena ayuda grid wall aquí wingle 7 y bueno respaldado por ambacar no hay más la capote está interesante vean no más esta entrada aquí bueno un ligero diseño y para que no sea tan limpio solo liso y ya le da buen aspecto aquí está la tapa del tanque combustible ahí les pongo la capacidad que tal les parece y en más vean no más las manijas típicas de camioneta no son muy aerodinámicas pero bueno típicas de camioneta no tienen llave inteligente nada con llave normal o bueno con el seguro que se desbloquea y si vean este tray también de los guardabarros el emblema de grid wall así que si ¿qué tal les parece? está chévere el diseño si me gusta la 7 comparada a la 5 por ejemplo es mucho más agresiva por ese capó y el frente interesante así que pues ahora vamos a conocer su motorización veamos que motor nos provee este vehículo chino que aunque potencia y torque vamos a conocerlo y pues aquí tenemos la motorización que en este caso es un motor diésel 2000 turbo así es motor diésel 2000 turbo el cual nos está entregando 141 caballos de potencia y 315 newton metro para motor la verdad que nada mal para este motor diésel 4 cilindros o sea buen torque buen torque para el arrastre ¿no? y pues bueno el consumo que creo que en diésel no es preocupante el consumo está en 37 kilómetros por galón así como lo escuchan ¿qué tal les parece? yo creo que está demasiado bien un auto diésel o sea ustedes saben esos motores si los cuidas bien son de larga vida técnicamente y el que tenga este auto sepa decírmelo son de larga vida simplemente hay que mantenerlos bien porque aquí hay el dicho ¿no? lo que te ahorras en combustible en un diésel lo gastas en repuestos así que pues si le das un buen mantenimiento te vas a ahorrar mucho dinero en repuestos porque son más costosos obviamente los de diésel que los de gasolina pero yo le digo un motor que se va de largo siquiera unos 400 mil kilómetros dependiendo así que si módulo ABSVD control de tracción bueno sistemas de seguridad ya más actuales ¿no? no es tan básica digamos así que si vean nomás esta motorización chévere se ve en buen estado y comentenme es pues dirección hidráulica no es electro asistida pero bueno hidráulica sirve igual ¿no? así que si comentenme que tal les parece esta motorización por si acaso la distribución es a cadena entonces no hay problema ahí de que sea de banda o algo se rompa y ahora pues lo que interesa este vehículo tiene un peso estimado de 2 toneladas y tiene una capacidad de carga de 1050 kilogramos así es como lo escuchan ¿qué tal les parece? yo creo que muy que bien para este tipo de camioneta puede arrastrar hasta 5 toneladas así que pues está muy que bien la compuerta del baúl un poquito ya saben dura ¿no? no es caída suave abres de esto y pues cae pero duro ¿no? no tiene ahí ningún suavizante ningún amortiguador pero bueno ¿qué tal les parece la capacidad de carga? se ve que es amplio que tendrá de entrada tal vez un metro cincuenta así que si es la capacidad de carga y tenemos también el rollback que te ayuda a amarrar cosas ¿no? ahora vamos a conocer el interior a ver en que estado se encuentra ¿no? que aquí también se ve como están los chinitos ¿no? primero la puerta se ve bien no se ve despintado nada estos plásticos plásticos duros obviamente aquí un poco acolchonadito acolchonado no está pelado bien ahí aquí tenemos videos eléctricos en las cuatro retrovisores eléctricos bloqueo y desbloqueo de las puertas y vean la manija en buen estado no se ve pelada nada chévere aquí un buen espacio para guardar cositas y una botellita y un parlante eso y más materiales duros ¿no? ahora pues el asiento como ven estos son forros si no me equivoco pero bueno están chéveres tipo eco cuero te agarra bien la espalda baja parece aunque está un poquito lisa a mi gusto personal la cabecera son asientos manuales así que pues manualmente mueves todo bueno que esperamos también de este segmento ¿no? no queremos tampoco asientos eléctricos vamos a ingresar a la cabina estamos dentro el volante aquí si se ve el desgaste vean nomás como está todo pelado o sea y aquí se nota el desgaste un poquito ¿no? bueno dos años no sé cométeme está muy muy desgastado parece poco tiempo creo yo yo creo que si un poco sinceramente pero bueno es solo el volante como pueden observar logo de grid wall el pito ahí está el pito acá los bueno algunos controles ¿no? para cambiar los modos regresar subir volumen bajar cambiar la canción poner mute contestar colgar bueno interesante viene con airbags dos airbags que bueno ahí no sé qué opinar la verdad con dos airbags pero bueno ahora veamos la parte de aquí antes de ver el tablero la llave esta es la llave tipo navaja el emblema de grid wall metamosla aquí pues no es con botón ni nada ¿no? ahí está el contacto y pues como pueden ver parte izquierda tenemos el tacómetro que obviamente como es diésel corta rápido a las 4100 por allá corta es normal un diésel es de bajas revoluciones a la derecha velocímetro hasta 200 kilómetros esta tiene 188.745 kilómetros para dos años interesante arriba testigos y bueno aquí te da un poco también de los consumos esa pantallita que puedes manejarla con la parte de acá es en más abajo eh temperatura y nivel de combustible en este caso diésel así que si salía de aire aquí acá vean nomás la parte central pero antes de eso miren el tablero buen estado la verdad que si en buen estado no está cuarteado no está nada está en perfecto estado aquí este diseño como fibra de carbono no es como el Isuzu pero está chévere le da un buen toque aquí este como tipo cromado aquí ven aire acondicionado viene con aire acondicionado está prendido y si veo que enfría bien tarda un poquito ¿no? pero bueno va enfriando bien acá abajo tiene encendedor vean nomás que curiosidad para un auto 2021 tiene encendedor aquí para pues eh conectar una entrada normal de corriente y un USB aquí pareciera un puerto de carga inalámbrico pero no solo para colocar el teléfono o algo ahí transmisión seis velocidades más reversa manualita obviamente es la 4x4 así que pues vean aquí regulas 2H 4H y 4H aquí se regula esta perilla girando y listo portavasos de buen tamaño fue uno de mano que es de mano y si que te les parece bueno aquí luces todo normal aquí también los limpia para brisas todo normal no como cualquier auto aquí la pantalla es touch que será unas 10 pulgadas y si parece que es fluida vean nomás ahí vamos girando fluye bien vean fluye si fluye chévere ¿no? viene con su maps eh bueno ya saben bluetooth todo eso no estoy seguro si viene con android auto y apple carplay así comentenme pero es fluida si pueden ver ahí tenemos el play store netflix o sea algunas cositas ahí ¿no? está fluidita bien bien así que sí es en cuanto a la parte de aquí frontal el volante tiene regulación en altura más no en profundidad así que dato curioso aquí regulas neblineros eh también en la posición de las luces y en más este no estoy seguro de que es el que sepa me comenta este de aquí pero sí es en cuanto a la parte frontal aquí las luces de emergencia para apagar o encender el control de tracción este es el cinturón de seguridad del pasajero nos avisa y sí la guantera abramos y eh buen espacio interesante como ven aquí creo que es para conectarse al radio esto no me gusta mucho la verdad tiene un cable así pero bueno así ha venido de fábrica y en más esta es la parte frontal bueno aquí tienen unas luces también de normalitas incandescentes como pueden ver ayuda aquí el chofer no tiene su espejito y el copiloto tampoco tiene su espejito dato curioso aquí el chofer tiene para guardar unas gafas lentes aquí incluido bien ahí buen detalle y si esta es la parte frontal no hay más así que pues ah bueno esta guantera la colchonadita y eh si más o menos grande si esta grandecita si tendrá unas cositas ahora pues vamos a la parte trasera ahora vamos a ver la parte trasera primero la puertita ah colchonadito está bien plásticos duros la manija no está nada eh como esto pelada nada aquí tampoco todo bien guardar cositas y un parlante aquí ya no hay el porta bebidas aquí no en buen estado no está golpeado nada el asiento es llano un solo lienzo sus portacabezas aquí si tienes el tercero por si acaso un asiente pues el efecto látigo si te ayuda aquí el portacabezas ingresemos bueno aquí vemos que los asientos sencillos vienen aquí con su bolsillo el espacio si tengo el asiento está casi en mi posición de manejo tal vez un poquito más al frente lo hiciera y tengo un dedo por ahí más o menos el túnel de transmisión no es muy pronunciado vean nomás tracción trasera pero no es muy pronunciado así que está bien esta parte de aquí es para guardar cositas pero siento que en un buen acelerón tal vez se vaya todo no hubieran puesto aquí una traba algo un poquito más alzado porque está solo liso ya pero bueno tiene esa parte no hay nada más aquí ni salidas de aire nada y si aquí también videos eléctricos una luz de salón en el centro que estos vinchas se ven raras no alrededor de todo el techo nos hubieran ocultado mejor la marca pero ya nada así vienen de fábrica no aquí agarradera y más esta es la parte trasera sencilla cómoda normal digamos para esta parte de para este segmento no de camionetas y antes de irme quería recomendarles lubrinova este es un spa para tu auto así es puedes lavar tu vehículo cambiar el aceite hacer algunas cosas a tu auto como también quitarle la lluvia ácida si hay unas marcas en los vídeos también te ayudan ahí bueno diferentes cosas pulidas etcétera si les interesa ellos están ubicados aquí en la ciudad de Quito en el sector de la loma de Puengasí que creo que es un punto central entre el norte y sur de Quito si gustan pueden ir allá y pues les ayudarán ahí con la limpieza de su vehículo miren nomás a mí me dejaron hermoso el auto y pues si van de mi parte les darán un pequeño descuentito ahí de mi parte de parte de aceite de alcohol así que pilas aprovechen gracias una vez más a lubrinova y bueno esto ha sido el review de esta griego wingbook coméntame que tal te pareció esta pick up te gusta o no te gusta la tienes la tuvieras tal vez te parece buena o mala la verdad que no parece una mala opción coméntame que tal te parece ya te digo si quieres que revise otro auto coméntame aquí abajo para ir a buscarlo y pues bueno te gustó este video dar un like suscríbete que con eso me da muchísimo y si puedes compartir este video te desea infinitamente aquí abajo te digo el link de mis redes sociales instagram facebook siempre estoy muy activo responde tus preguntas o mensajes mucho más activo que aquí que en youtube también un agradecimiento a urgentito al señor Franz Santos por la oportunidad de grabar esta pick up así que al que le interese pues está en venta así que pues aquí están los contactos y la dirección al que le interese pues venga a verla recuerda que abajo está el link de mi tienda online donde lo pueden encontrar filtros cayenne bovinas mcd de mineos que la etcétera lo que necesite se puede importar también bajo pedido personas una serie confiable muchísimas gracias por todo bye